Bienvenidos a este, el mejor canal informativo de noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Cuba. Díaz-Canel dice que Estados Unidos fracasó en el empeño de acabar con Cuba. El mandatario cuestionó las recientes declaraciones del demócrata John Biden. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Miguel Díaz-Canel cuestionó este viernes la preocupación del mandatario de Estados Unidos, John Biden, sobre la crisis en la isla tras las protestas antigubernamentales del domingo y sostuvo que Washington ha fracasado en el empeño de destruir a Cuba. Si Biden tuviera sincera preocupación humanitaria por el pueblo cubano, podría eliminar las 243 medidas aplicadas por el presidente Donald Trump, incluidas las más de 50 impuestas durante la pandemia. Como primer paso para el cese del bloqueo, escribió Díaz-Canel en Twitter. Estados Unidos ha fracasado en el empeño de acabar con Cuba, a pesar de que para conseguirlo ha malgastado miles de millones de dólares, aseveró. El gobernante cubano se refirió a las restricciones impuestas por Trump, que incluyeron limitaciones a los viajes de estadounidenses a la isla, al envío de remesas y sanciones a empresas extranjeras con negocios en el país. El actual ocupante de la Casa Blanca descartó la víspera la posibilidad de restablecer a corto plazo el envío de remesas a Cuba, restringida desde noviembre pasado por su predecesor Trump. En una rueda de prensa en Washington, junto al canciller alemán Angela Merkel de visita en la nación norteña, Biden evaluó también la intención de donar vacunas a Cuba ante la crisis sanitaria, uno de los detonantes de las manifestaciones del domingo. Añadió que su gobierno estudia si tiene la capacidad tecnológica de restaurar el acceso a internet móvil en Cuba, cortado desde hace cinco días. Biden agregó que Cuba es un estado fallido que reprime a sus ciudadanos. Ya opinan de esta información, nuevamente los invito a que se suscriban, a que dejen un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. A Washington, nos vamos a Nueva York. Allí la protesta es diferente. Allí se encuentra María Santana. María, la convocatoria fue para respaldar, para rechazar lo que está ocurriendo en la isla y respaldar al gobierno de ese país. Juan Carlos, sin duda la situación en Cuba es compleja y hay diversas opiniones sobre cuál debería ser la solución. Y ese es el caso de este grupo de manifestantes que llegó aquí al parque Union Square de Manhattan. Te quiero mostrar un poco el ambiente. Estos manifestantes dicen que lo primordial, lo que buscan es que los Estados Unidos deje de intervenir en la isla de Cuba, que sea el pueblo cubano los que decidan qué tipo de gobierno quieren, qué quieren hacer con su gobierno. Entonces le piden principalmente al presidente estadounidense Joe Biden primero que ponga fin al embargo a Cuba, que ya lleva más de 60 años porque dicen que es una hipocresía que el gobierno estadounidense quiera ayudar de manera humanitaria a los cubanos mientras mantiene en lugar este bloqueo. Y después dicen que Cuba es una isla soberana y que el pueblo cubano es quien tiene que decidir su futuro, no la intervención estadounidense. Así que hablamos con algunos de los organizadores acá y esto fue lo que nos dijeron Juan Carlos. Con respecto al gobierno de Cuba, nosotros como estadounidense no tenemos, o sea, no sentimos que nuestro papel cambiar el gobierno de Cuba desde acá. Eso lo tiene que decidir los cubanos, pero nosotros como vivimos acá en Estados Unidos, nos podemos encargar de que nuestro nuevo presidente Biden acabe por el bloqueo económico que hace que los cubanos sufran. Estar en contra de la intervención de Estados Unidos, porque Estados Unidos quiere aprovechar este momento para decir que ellos quieren llegar con la ayuda humanitaria, en comillas, mientras ellos tienen un bloqueo contra el pueblo cubano por 60 años que ellos no querían levantar. Y ahora estamos habiendo esos efectos del bloqueo durante la conjuntura de la pandemia de COVID-19 que ha afectado la economía cubana como ha afectado la economía por toda parte del mundo. Y Juan Carlos, si puedes ver algunas de las pancartas, el lema de esta manifestación es Hands Off Cuba, manos afuera de Cuba, Estados Unidos. Este es un grupo liderado por la Liga de Comunistas Joven de Nueva York, el Círculo Borivaliano de Nueva York, así que no es una protesta como hemos visto anti-régimen cubano, sino dicen una protesta más pro-pueblo de Cuba, pero dicen que el papel de los Estados Unidos tiene que cambiar en la isla para que los cubanos puedan determinar su propio futuro y para evitar una guerra o una intervención militar que dicen es lo que busca los Estados Unidos en la isla. Juan Carlos. Pues ese es uno de los puntos de vista que está siendo presentado en Estados Unidos. Muchas gracias, María Santana, allí en Nueva York. Y les mostramos nuevamente lo que está ocurriendo en las afueras del Capitolio. Este grupo de personas que llegó con banderas y pancartas, tenemos más detalles de la manifestación pequeña, pero colorida en las afueras del Capitolio, la bandera cubana y algunas pancartas. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Pues vamos ahora a otro punto de la información en Miami, en el sur de la Florida, se encuentra José Manuel Rodríguez. Allí el tono es distinto al de Nueva York, José Manuel. Sí, lo es sin lugar a dudas, porque las muestras mayoritarias, las expresiones más masivas han registrado acá precisamente en la ciudad de Miami desde el domingo hasta el día de hoy. Aunque hoy día ha bajado la intensidad, la cantidad de gente que ha llegado por lo menos hasta el café de Versailles, pero en estos momentos está empezando una marcha en la ciudad de Jallalía, que tiene una altísima población de cubanos. Tenemos imágenes en vivo y en directo de una de nuestras afiliadas locales. Esta manifestación ya empezó a congregar bastante gente hace unos 40, 45 minutos aproximadamente. Así que es otra de las expresiones populares que se están viviendo acá en solidaridad con lo que sucede en Cuba. Actividades del día, Juan Carlos subió una conferencia de prensa en la cual participó el gobernador de la Florida, Ronde Santis, también los congresistas federales, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, y además un experto de la FCC, la comisión, el ente regulador de las comunicaciones acá en los Estados Unidos. Básicamente, ¿de qué hablaron? De política, de la posibilidad de Internet y también de los cambios que requiere Cuba. Esto fue lo que dijo Carlos Jiménez a partir de lo que Estados Unidos debería hacer como política hacia Cuba. Escuchemos lo que dijo este legislador federal por Miami. Primero, no negociar con el régimen. Segundo, mantener las sanciones que están en efecto ahora, que han sido muy efectivas en contra del régimen castrista. Tercero, apoyar a los disidentes adentro de la isla con dinero, con una manera financiera. Y cuarto, y hay más, pero este es uno que es clave, es la restauración del Internet adentro de la isla de Cuba. ¿Por qué? Porque los cubanos se necesitan de una manera como se pueden comunicar entre ellos mismos. Eso es vital para que se quede o que siga este tipo de revolución que viene del pueblo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!